Durante el proceso de selección para un puesto de auxiliar de enfermería en un hospital, el coordinador me preguntó si era gitana. Su actitud cambió conmigo y comenzó a pedirme documentos que antes no me había pedido. Estaba buscando vivienda, pregunté si había más candidatos, me dijo que no había más candidatos. Quedamos ese mismo día por la tarde y cuando me vio físicamente dijo que ya estaba alquilado. Me ha pasado con la factura, que fui al supermercado a sellar la factura, me han denegado. Me dice que no puedo pasar y me mira de arriba abajo y me dice que mezclas raras aquí no entran. He sido parado dos veces por la policía mientras que estaba acompañado unos chicos a la estación de autobuses. Me han pedido identificarme por el color de mi piel. Yo le dije que si era por gitano y él me dijo bueno eso lo has dicho tú pero por ahí va la cosa. Ante la discriminación. No te calles. No te calles. No te calles. El Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica es un servicio estatal y gratuito que brinda asistencia a las víctimas de discriminación racial o étnica y depende del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad. Primestralmente tenemos reuniones de coordinación en este ministerio para explicar cómo va nuestro plan de trabajo, evaluarlo, le acercamos a los casos que registramos, los ámbitos de la discriminación que más nos preocupan, las barreras que además tenemos desde las entidades que trabajamos en este servicio. Las organizaciones sociales que lo componemos nos reunimos trimestralmente para analizar nuestro plan de trabajo. Como este servicio lo ofrecemos en todo el territorio español, tenemos 20 oficinas oficiales y las propias organizaciones. Brindamos 67 colaboradoras. Creamos herramientas, protocolos de actuación. Nuestros técnicos son personas que conocen bien la discriminación. Saben que es una infracción que puede alcanzar incluso los delitos de odio. Desde el servicio estamos enfocados principalmente hacia la mediación y la sensibilización. Consideramos muy importante dar a conocer la discriminación racial o étnica, ya que muchas de las personas que sufren este tipo de discriminación no saben identificarla ni saben cómo actuar. Las personas acuden a nuestras delegaciones donde les presentamos el servicio y estas mismas personas nos comentan el caso. La mayor parte de las veces no acuden relatando una experiencia de discriminación, sino diciendo que tengo este problema de vivienda, tengo este problema en mi puesto de trabajo. Lo que el servicio pretende es otorgar a toda aquella persona que puede ser víctima de discriminación racial o étnica la información necesaria para poder identificarla y para poder actuar frente a ella. La discriminación ocurre en cualquier ámbito de la sociedad. Hemos visto cómo existen distintos tipos de discriminación. Es muy importante que sepamos nuestros derechos. El estereotipo es la idea. El prejuicio es el juicio previo y la discriminación es la acción. Ante la discriminación no te calles. No te calles. Varias veces al año, como coordinadora del servicio de asistencia, me reúno con el fiscal coordinador de delitos de odidiscriminación, Alfonso Haya, para evaluar qué número de casos se están llevando a las fiscalías provinciales. Las propias fiscalías están colaborando con nosotros en todas las acciones que hacemos a nivel territorial. En cada una de las provincias y en cada una de las fiscalías de área también de una cierta importancia, hay un fiscal especializado con el cual puede contactar sociedad civil, víctimas, policías. Hemos pasado a ser uno de los países que está ahora mismo a la vanguardia de la lucha contra la discriminación y los delitos de odio. Pero claro, queda muchísimo por hacer. Se está dando mucho papel a la formación. Es importante formar a los policías en materia de diversidad, en materia de odio, en materia de intolerancia. Creemos que es muy importante que el servicio sea una herramienta para articular un trabajo conjunto entre todos los agentes sociales. Porque somos conscientes de que en muchas ocasiones las personas no denuncian y les cuesta hacer un uso de los servicios públicos. Las víctimas pueden acudir a nuestro servicio a través de internet. Además de un número de atención que es gratuito, tenemos un email por si se quieren exponer las situaciones vividas a través de email, en lugar de acercarse hasta nuestras oficinas y tenemos también una base de datos. En la que recogemos de una forma objetiva los incidentes de discriminación. Desde el servicio nos preocupa el aumento del uso de las redes sociales como propaganda del discurso discriminatorio y del discurso del odio. Es por ello que colaboramos con las plataformas para poder eliminar este contenido de las redes sociales. Desarrollamos acciones de sensibilización, sobre todo con los agentes discriminadores, y la mediación con las dos partes, tanto para la parte discriminadora como la parte afectada por la discriminación. El servicio me asesoró, me indicó qué es lo que tenía que hacer, me aclaró que sí era un caso de discriminación y me apoyó durante todo el proceso. Se ha reconocido la discriminación, se ha reparado el daño causado a la víctima y se ha sancionado al agente discriminador. Y el resultado fue que sancionaron a la discoteca. Pedimos hablar con un responsable, el cual nos pidió disculpas en nombre del trabajador que en este caso había cometido la discriminación. Me ha deseado la factura. Invito a toda la gente que tiene una color de piel diferente, que acuda al servicio de asistencia, porque yo me siento muy apoyado con el servicio. Estamos creando un impacto no solamente en lo que en nuestro caso particular tiene que ver, sino en lo que tiene que ver con muchos otros casos que pueden ser similares al nuestro. Ante la discriminación, no te calles. 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 Ante la discriminación, no te calles. Ante la discriminación, no te calles.